Así soy yo No van a cambiar mi pensamiento No podrán hacerme entrar en conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear Así soy yo No van a cambiar mi pensamiento No podrán hacerme entrar en conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear Así soy yo Y el rap me da alegría Tus pelandos cables no llegan a ninguna parte Algún día Seguí tus sueños Eso me dijeron Sos el dueño De tus pensamientos Porque los sueños mueren Si muere el sueñador Y tu sueño es letal Y saber que no todo rapero es real Por llevar vida pesada El rapero no es el más malo Ni el que habla más pavada Sino el que cuenta su vida de verdad Yo no me creo el mejor No tengo fama Ni la necesito Pero apuesto que esta canción Debo gustarte Si era de tu cantante favorito Y te lo digo Con humildad Que no soy nada Para la humanidad Solo soy otra persona Pero no soy esa La que sus sueños abandona Así soy yo No van a cambiar mi pensamiento No podrán hacerme entrar En conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear Así soy yo Y no van a cambiar mi pensamiento No podrán hacerme entrar En conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear Y entiendan Entiendan lo que yo quiero No elegí ser abogado Elegí ser un rapero Diciendo Verdades en cada letra No lo puedo sacar El gijoma se penetra en mi sangre Cada uno tenemos sueños Dejen que del mío Yo sea el dueño Que si me equivoco Yo aprenda Que les pido Solo que me comprendan De que quise ser un cantante No seré electricista Pero soy Un chico brillante Haciendo lo que no les gusta Ajustando siempre a crecer Para no perecer Y quedar en el olvido Así soy yo Y el rap Mi apellido Así soy yo No van a cambiar mi pensamiento No podrán hacerme entrar En conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear Así soy yo Y no van a cambiar Mi pensamiento No podrán hacerme entrar En conocimiento Así soy yo Y no voy a cambiar Sepan que la vida Para mi rapear 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 Gracias.